Venezuela asume la dirección, la presidencia pro-témpora de Mercosur va a ser un buen momento porque ya Mercosur va a sentir el impacto de un nuevo momento de transformaciones en el económico y sobre todo de construcción de un Mercosur social. ¿Cuál es la dirección económica de Venezuela? Sí, sé que es muy crítica. Bueno, de Venezuela sí, tienen 14 años pronosticando las peores noticias. La verdad de Venezuela es que hay un país democrático, en primer lugar, hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Un país que en 14 años ha hecho 18 elecciones. Nosotros, las fuerzas revolucionarias chavistas bolivarianas, hemos ganado 17. Democráticamente, tenemos un sistema electoral impecable, impecable. El presidente Jimmy Carter dice que ha ido a 98 países y el país donde encontró el sistema electoral más protegido, más confiable, más moderno del mundo, fue en Venezuela. Es un país democrático movilizado, una democracia movilizada. En segundo lugar, una economía creciendo. El presidente Chávez hace 14 años encontró un producto interno bruto por el orden de los 90 mil millones. Ya nosotros aportamos a 350 mil millones de dólares de producto interno bruto.